San Chile. Mis amigos, soy bienvenidos a su Chile favorito. Aquí las noticias, o te enchilan, o te dejan picado. Así que, ahora sí, para poder platicar sobre el papel de las empresas, de los empresarios, en todo este contexto de la reforma eléctrica, y ciertas modificaciones que está haciendo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya lo tenemos aquí, ya tenemos buena señal, le agradezco infinitamente a Carlos Chavira, empresario mexicano, que también la ha padecido, también la ha padecido. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, muy agradecido de poder participar con tu programa y tus comentarios, y desde luego, pues, lo que pueda aportar yo como punto de vista, con mucho gusto lo hago en este tema, y en muchos otros más relacionados con el sector empresarial, y en general, la vida que llevamos en el país, en todos los aspectos, lo que pueda aportar, con mucho gusto. Quisiera empezar preguntando justo por esta relación entre la 4T y el empresariado. Si bien no ha sido de lo más amable, algunos lo verían, creo que ha sido necesario este ajuste. En la perspectiva empresarial, ¿cómo se ha tomado la cuarta transformación? Bueno, yo sí quisiera precisar que el sector empresarial, los empresarios somos una cosa, y algunos grupos de dirigentes, algunos grupos de privilegiados o de traficantes de influencias, han venido, pues, manejando negocios, contratos, exclusividades, y hablan en nombre del sector empresarial. Digo, si yo lo viví en primera persona, lo vivo, sé perfectamente lo que hay detrás. Entonces, yo sí quisiera precisar, en primer término, los empresarios somos la gran mayoría, las pequeñas y medianas empresas en el país representamos el 93% de la planta productiva. Entonces, hablar del empresariado en general, pues, es un tanto poco claro, porque primero, pues, muchos no nos sentimos representados por la opinión de unos cuantos que claramente sabemos, es mi caso, conozco muy, muy bien a varios personajes que han sido dirigentes nacionales de Coparmex. Entonces, conozco bien, pues, que es un tema de manejo de influencias, de beneficios, de contratos, de concesiones que luego se pierden, que ahora ya no se encuentran, que las tienen al alcance como las tenían, y vaya que me tocó conocer muchos casos de este tipo, en fecha reciente, ¿no? Entonces, yo quisiera subrayar, el sector empresarial no estamos representados por un grupo de oportunistas que solo se representan a ellos mismos. En muchos casos, quiero subrayar, son personajes que viven, que han vuelto una forma de vida, este tipo de representación o pseudo representación en comités. Te puedo citar casos de personajes que tienen 30 años en la misma silla, en algunos organismos, manipulando concesiones, contratos, privilegios. Esos son los que hablan de que no están de acuerdo en una serie de cosas del actual gobierno. Muchos otros te diría, como empresario, como líder empresarial, que he sido candidato a la presidencia nacional de Cotarvex. Te puedo decir con absoluta seguridad que hay toda una serie de inventadores que nos vemos en el gobierno actual que no veíamos antes. Mira, nada más para poner algunos ejemplos. El comportamiento de la bolsa de valores en la última semana rompe récords históricos. Los niveles de inflación que tiene nuestro país son inferiores a los de Estados Unidos. El tipo de cambio regresó a niveles previos a la pandemia. La posibilidad ahorita de intervenir en grandes proyectos de infraestructura como empresarios en forma directa, sin la intermediación o los compromisos económicos que se derivaban de estos pseudo líderes empresariales, son distintos. Se han acabado esos privilegios. Ha habido un nuevo cambio en las reglas del juego. En este momento, una parte de la disputa es por el control del mercado de la energía, específicamente en este momento de la energía eléctrica. Pero antes, hubo una intervención muy importante también de control de negocios en la parte del petróleo, de las gasolinas, de otros mercados complementarios. Lo que te podría decir es que hemos visto, y no estamos de acuerdo, la gran cantidad de empresarios en que haya privilegios, en que haya trato desigual, en que haya manejo de influencias y control de esos negocios para unos cuantos, yo creo que eso sí lo hemos visto, ha dejado de haber ese tipo de privilegios y naturalmente eso ha generado voces de inconformidad de un cierto sector que se siente afectado, un cierto sector en el que no estamos representados el grueso, la gran mayoría de los empresarios en México. Lo quiero decir con toda claridad, yo estoy inscrito en un segmento de manufactura de exportación y te puedo decir que hay un gran crecimiento en la región de Chihuahua y de Ciudad Juárez, no hay disponibilidad en este momento de naves industriales para nuevas inversiones, están saturadas, hay una gran demanda en el mercado de la inversión de la manufactura, México tiene una posición privilegiada, son cosas que no se dicen. El esquema de eliminación de estas desigualdades de piso parejo en la parte fiscal, en la parte de vigilancia y aseguramiento de cumplimiento de contratos, en la dificultad para manipular temas de influencia de derechos. Muchos, muchos han sido. Es difícil, entonces, de estas cosas, y conforme, es que se quejan, si dicen, es que todo el sector empresarial estamos en desacuerdo. Eso no es cierto. El país está creciendo, tiene estabilidad, los empresarios vemos condiciones adecuadas para tener un mayor crecimiento, te lo hablo en forma personal, pero también en forma de que veo el comportamiento de otros sectores. Hay grandes oportunidades que se están abriendo diferentes, con menores niveles de desigualdad, en estos momentos para el sector empresarial, y son cosas que tenemos que aprovechar. No podemos permitir que el ruido de estas voces afecte la evaluación de los proyectos de inversión. Precisamente por eso estamos impulsando la creación de un nuevo organismo empresarial que sume a todos los empresarios y que establezcamos esquemas de vinculación productiva, aprovechando estas condiciones de crecimiento estratégico que México tiene como ningún país en el mundo en estos momentos, con indicadores claros de estabilidad económica, para vincularnos de una manera más clara, más amplia, con empresarios de Estados Unidos y Canadá, y formar un bloque de negocios que tenga oportunidades distintas en el resto del mundo. Esto no está ocurriendo. Yo lo viví en primera persona, y te puedo decir de muchos de estos personajes, este señor Gustavo de Hoyos, que ahora es empleado de Claudio X. González, fue uno de los personajes que vivió durante años, cambió las reglas de Coparmex y es uno de los que critica. Él no ha tenido ningún tipo de negocios jamás, es un oportunista, una persona que se confabuló con hechos, te lo puedo comprobar, con César Duarte en esquemas de corrupción, en esquemas de manipulación de las leyes. Esos son los personajes que nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer y cuál es el camino. Por favor, hombre. Ellos son lo que buscan, como este personaje, son intereses políticos, cargos de elección popular, que desafortunadamente, que han sido desafortunados para lograrlos, porque ni en eso han tenido la habilidad. Pero te puedo mencionar tres casos, los últimos tres presidentes de Coparmex, anteriores a la actual, los tres buscaron este, ser gobernador de Baja California, el anterior de Sinaloa y el que estaba antes de Oaxaca. Y ahora este quiere ser presidente de la república y después no sé qué quiera hacer. Pero no nos sentimos representados. Quiero ser muy claro en eso. Hay grandes oportunidades de crecimiento en el país. El sector de la energía significa soberanía para el país. No es un tema de negocio, solo eso. Es un tema que permite que la rectoría del Estado nos dé posibilidades de que no haya las disparidades en mercados internacionales, como lo tiene Estados Unidos, como lo tiene Alemania, como lo tiene España. Bueno, yo opero mucho en la región. ¿Cuál es el paso? Me tocó vivir el clima ártico de hace un año en Texas. El paso se salvó porque tiene una conexión con energía eléctrica con Nuevo México. Estamos colindantes con Nuevo México. Gracias a eso el paso no entró en un colapso. El resto del Estado de Texas se vio rebasado. Hubo un colapso económico. No estaban preparados los grandes jugadores que controlan el mercado de la energía en el Estado de Texas, que es en muchos sentidos la capital del mundo de energía. Había grandes intereses, estaba todo privatizado y no hubo respuesta. Hubo un incremento gigantesco en los consumos de luz, hubo un abandono de la planta productiva, se colapsaron segmentos completos de actividad económica y productiva, lo que no ocurrió en México en la misma proporción, pero además tampoco en los niveles de costo operativo de la energía. Ese es un ejemplo claro, contundente, de las consecuencias que nos traen que estos aguereros del desastre no anticipan y no dicen los costos reales de la energía. Mira, estaba revisando recibos de luz de mi casa y de mi empresa en El Paso y estaba viendo que trae 10 conceptos desglosados de cargos que te están haciendo por servicios, por tarifas especiales, por horario de invierno. Bueno, sería largo describir la cantidad de cargos que te están haciendo. Esto no lo vemos ni debemos de buscar que se realice para el beneficio de este pequeño grupo de oportunistas que quieren volver a retomar el control en los mercados de la energía, de la generación de energía. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues han sido negocios, han sido contratos en los que han participado con comisiones, con ventajas, no han desarrollado un mercado diferente, autónomo, competitivo, para nada. Lo que estamos viendo es un tema ahorita de privilegios, es un tema de búsqueda, de generar nuevas concesiones para un grupo de unos cuantos, no para el sector empresarial en general, como lo pintan. Yo creo que los empresarios tenemos ahorita grandes oportunidades, te lo digo en primera persona, en el aspecto fiscal hay un piso parejo, ha habido un mayor nivel de recaudación fiscal, muy importante, que no existía en los periodos anteriores. Ahora, ¿contra qué nos comparamos? Porque hablan como que parecería que estábamos en Suiza o Dinamarca hasta hace pocos años y ahora no. Digo, pues yo viví en muy primera persona una persecución brutal de César Duarte, que fue inexplicablemente continuada por Javier Corral, y te puedo decir que si esos son los personajes que ponen como ejemplo de lo que debiera ser un buen gobierno, digo, Duarte dejó en la ruina al Estado, saqueó, hipotecó las tres próximas generaciones de chihuahuenses, con todo lo que se llevó, con todos los niveles de endeudamiento gigantesco que provocó, el Estado está en bancarrota, continúa, esos son los ejemplos que ponen estas personas, César Duarte fue nombrado por Coparmex, por Gustavo de Hoyos, el mejor gobernador de la historia de México, en un evento público, está grabado. Entonces, si esos son los testimonios que debemos de considerar para normar nuestros criterios en materia de inversiones y de nuevos negocios, pues yo creo que las cosas no están bien. Yo creo que hay áreas de oportunidad, tenemos que buscarlo, tenemos que fortalecer a un sector empresarial más dinámico, que participe más activamente en la inversión que el país necesita, en proyectos prioritarios, el de la energía es algo que nos va a ayudar, nos da soberanía, nos da estabilidad en las tarifas, nos permite tener un piso parejo, no es posible que una tienda de conveniencia de una cadena nacional pague 400 pesos por un recibo binestral, cuando hay casas humildes en las colonias de la periferia que pagan dos o tres veces más que eso. Yo creo que ese es el contexto en lo que podríamos ponerlo desde el punto de vista de los empresarios. Es un contexto creo que muy bastante nutrido, le agradezco muchísimo, pero quiero, antes de irme con los proyectos, ahorita estaba mencionando sobre estos privilegios de algunos cuantos, de algunos empresarios, no son todos, y yo de amaría incluso empresarios entre comillas, ellos se han ido por la vía fácil, podríamos decir que se han ido por la vía fácil, no aprovechando estos privilegios, contratos gubernamentales, el tema como se daba antes del decreto para quitarles este las condonaciones de impuestos y demás, y que su molestia radica exactamente en esto, y ahora, vaya, vienen con este discurso colgándose de las MIPIMES, colgándose de otros empresarios, como diciendo, es que esta administración está en contra de el crecimiento, está en contra de los empresarios. ¿Esa es la narrativa? ¿Estoy en lo correcto cuando hablamos de esto? Es correcto, es correcto, es un discurso tramposo. Mira, yo lo viví, yo lo viví, yo fui dirigente de Copermex cuatro años en Ciudad Juárez, y lo viví, jamás, jamás tuve la presencia directa de ninguno de estos personajes para atender los grandes problemas de inseguridad que vivíamos. Al contrario, la única intervención que tuve de ellos fue pedirnos recursos adicionales al centro empresarial para que les ayudáramos a cubrir los faltantes que ellos tenían en la tesorería de Copermex a nivel nacional. Entonces, ¿con qué autoridad pueden hablar estos personajes, que cuestionaría yo mucho, de beneficios a todos los empresarios? Si jamás se preocuparon, sus principales búsquedas de gestión tenían que ver con temas personales, con temas de amigos, de socios. Me consta, lo comprobé en varios casos. Ese era el tema de la agenda de ellos, no de buscar el apoyo hacia los sectores empresariales que integramos Copermex. Yo me dediqué a buscar el beneficio más amplio que pude a toda la membresía que yo representaba. me enfrenté a una persecución política gravísima por haber encabezado la más importante iniciativa de recuperación de Ciudad Juárez, de recuperar los espacios públicos. Me enfrenté a los pocos días a una campaña de descrédito, de persecución legal, con mentiras, con falsedades, que fue avalada por estos personajes, pero no avalada, fue coordinada junto con César Duarte. Entonces, ¿con qué autoridad pueden hablar estos personajes ahora? Pues cuando no han tenido realmente ningún interés, han buscado un esquema de continuidad de sus intereses personales y políticos y empresariales. Digo, si analizas algunas de las principales batallas de Gustavo de Hoyos cuando era presidente de Coparme, son algunos grandes negocios en donde en algunos casos él era abogado y él era una persona que tenía contratos con ellos. ¿Con qué autoridad moral puede invocar ahorita problemas y defensa de esos casos cuando no le importó, no le interesó, dejó a Coparme en ruinas y ahora quiere ser presidente de la República? Esas son las personas que están buscando desacreditar y cuestionar. Yo puedo decirlo con bastante autoridad, no tienen una trayectoria que los respalde. Creo que los empresarios debemos de buscar rutas propias, tenemos que fortalecer esquemas de una mayor participación en el gobierno actual y fortalecer esos, ese proyecto de nación, ese proyecto que busca que haya menos desigualdad, que haya una participación más directa de todos, que rescatemos a quienes menos tienen. Los empresarios ganamos mucho más con un mercado interno robusto, fuerte, con cadenas bien estructuradas de suministros en donde podamos hacer crecer más la economía interna, el mercado interno del país. A mí me tocó invitar a un foro nacional de Coparmex personalmente a Bill Clinton, al presidente de Estados Unidos, y el principal consejo que él nos daba en aquel tiempo, eso fue en 2009, nos decía, es el mercado interno, fortalézcanlo. Había todo el contexto de la crisis mundial que había en el 2008 por la crisis del mercado de valores inmobiliaria en Estados Unidos que repercutió en los mercados globales, y había ese tema. Y decía, fortalezcan el mercado interno. Ustedes tienen la capacidad para crecer a partir de tener una cadena de proveeduría mucho más robusta, mucho mejor estructurada. Nunca fue más cierto eso que ahora, en donde definitivamente tenemos a nuestro alcance posiciones estratégicas. Somos una, tenemos una ubicación privilegiada en el mundo. Estamos frente al mercado más importante del planeta, ¿sí? No hacemos lo necesario. Los empresarios tenemos una responsabilidad. Tenemos que sumarnos a sacar adelante al país. La mayoría de nosotros no está de acuerdo con esquemas tan graves de corrupción, de impunidad, de abuso de poder, de negocios de unos cuantos. Esa es la consecuencia de que el país se haya rezagado tanto, de que no haya obras de infraestructura, de que las pequeñas obras inclusive que vemos en todo el país están llenas de daños estructurales, carreteras que se destrozan a las pocas semanas o meses de que son inauguradas. Bueno, esto tiene que acabar. Tiene que haber responsabilidad directa. El país no puede seguir así. Tenemos que encauzar encauzar correctamente los recursos públicos, pero también los privados en la búsqueda de mejores niveles de bienestar social. Lo que está sucediendo ahorita yo creo que es meritorio porque está permitiendo situaciones muy graves como lo de la pandemia y como lo de la crisis económica y como situaciones ahora de conflicto internacional que involucran directamente a Rusia con Estados Unidos. Nosotros hemos tenido una estabilidad poco común a nivel internacional. Tenemos que preservarlo. Tenemos que buscar posibilidades de que el país crezca, de que haya mayor apoyo para quienes menos tienen, que generen una posibilidad de estabilidad social que el país necesita y eso solo se va a lograr con políticas de generación y de apoyo social como las que se están llevando en estos momentos y que curiosamente son tan cuestionadas por algunas de estas voces que he mencionado, pero lo curioso es que son repetidas o fueron intentados ser repetidas con anterioridad, no más que con muchas aduanas en donde los beneficios realmente no llegaban y se quedaban con los intermediarios, con los beneficios de contratos, de concesiones. Lo vivimos. César Duarte, antes de irse del gobierno, logró gestionarle a su hijo menor de edad en aquel tiempo una concesión para una mina de oro cerca de Parral por creo que 100 años. Digo, esas eran las cosas que estamos avalando. Claro que no, yo creo que tenemos que darle la vuelta a las cosas, tenemos que enfrentarnos, tenemos que apoyar estrategias de crecimiento y estabilidad como las que estamos viviendo y en donde sí podemos hablar varios de nosotros de lo que se vivió en otros momentos, en otras épocas sociales y económicas en el país contra lo que estamos viviendo ahorita. Hay áreas de oportunidad de crecimiento, de mayor participación de todos. Yo no entiendo bien por qué cuestionamos tanto grandes proyectos de infraestructura que han venido ocurriendo recientemente cuando no existía uno solo de ellos en décadas y los que se iniciaban se quedaban a la mitad. Y hablo de proyectos de carreteras, de ferrocarriles, de aeropuertos, se quedaban abandonados, pero el gasto se hacía, un gasto multimillonario. Bueno, ahorita tenemos enfrente a nosotros grandes proyectos de inversión, de infraestructura que no habían ocurrido en décadas y que están llevándose a cabo con un esquema que genera un mayor detonante de desarrollo y de empleo en zonas tradicionalmente olvidadas. El norte del país pues ha sido privilegiado en esa parte, el sur y el sureste no. Entonces por qué criticamos eso? Esto va a generar empleo, va a generar comunicación, enlaces, infraestructura. El aeropuerto recién inaugurado. Es un aeropuerto que se cumplió sin excedentes de gasto presupuestal, se terminó a tiempo. Eso es algo inédito. Digo, es inédito cuando hacemos una obra menor en nuestra casa. Pues qué será un aeropuerto de esta naturaleza, con estas dimensiones, con estos niveles de respeto a los costos presupuestales previstos. Es algo poco visto, es algo poco común. Están ocurriendo proyectos de inversión que debemos ver con mucho cuidado, que están significando un parqueaguas, que deben de permitir que haya un mayor nivel de confianza del sector privado, de los inversionistas, de los empresarios, para que el país crezca y tenga un mejor desempeño. ¿De qué nos sirve que unos cuantos sean con los que se quedan con todo? Y de repente, todavía nos atrevemos a decir con orgullo que algunos de ellos tienen yates de 700 millones de dólares o aviones de 300. Digo, esto es increíble. Pues por eso vivimos las situaciones de crisis y de colapso social que hemos vivido tan graves en las últimas décadas, es porque se ha venido concentrando la riqueza de una manera más fuerte en unas cuantas manos. El país ha venido enfrentando desde hace muchos años esquemas de concentración en muy pocos sectores, muy pocos jugadores en el tema que controlan los mercados de servicios financieros, energía, transporte, telecomunicaciones. Entonces, ahí llevamos una renta a todos. Todos, dice alguien que son prácticamente nuestros socios permanentes porque tenemos que pagar cuotas muy altas por encima de los promedios internacionales en nuestro país. ¿Qué nos ha pasado con grandes inversiones extranjeras que han llegado a algunos de estos sectores? No han bajado los costos, como nos lo había dicho. Es el mismo discurso que hemos venido escuchando hace muchas décadas. Van a bajar las tasas de interés, va a haber créditos accesibles a todos. No es cierto. Esa matriz de ese banco que en otro país operaba con tasas de hipotecarias del 7 o del 8 por ciento aquí llega y se va al 30 o al 40 o al 50. Así puede. Y son esquemas en los que, por ejemplo, en los bancos, las grandes utilidades, los porcentajes más altos de utilidad son por las comisiones, no por la intermediación en el crédito. Entonces, vamos poniendo en un contexto correcto. No es que se esté espantando a la inversión. Es que creo que se están definiendo reglas claras para operar en mercados de inversión sin privilegios, sin ilegalidades, sin beneficios desproporcionados. Digo, pues aquí no le va a gustar meter un peso y sacar 10 mil pesos, ¿verdad? Pero la realidad es que en los negocios a los que nos enfrentamos los empresarios todos los días, esas son situaciones que no ocurren. Operamos todos los días con esfuerzo. Hay un margen en el que peleamos en mercados abiertos todos. Yo me enfrento a competencia de todo el mundo. Yo tengo competidores en mi mercado de Europa, de Asia, de Estados Unidos, de Canadá, y son muy competitivos. Y yo tengo que ser igual o más competitivo que ellos para poder estar, bueno, pues eso es lo que jugamos todos los días los que somos empresarios. Digo, yo no veo y conozco a muchos empresarios. No los veo hablando por teléfono con el secretario de obras públicas de tal lugar o de tal otro para que les dé un contrato. Nos levantamos muy temprano y le pegamos diario nuestras respectivas 12, 14, 16 horas de trabajo. Generamos empleo, pagamos impuestos, nos enfocamos en un crecimiento y beneficios que genera el crecimiento de nuestras empresas, pero pero no conocemos ni de lejos esos beneficios de estos privilegiados que ahora se quejan y entonces dicen que los empresarios no estamos de acuerdo. Bueno, pues no estamos de acuerdo con lo que han estado haciendo ellos. Estamos de acuerdo en que el país tenga bases de igualdad mucho mayores. Estamos de acuerdo en que haya posibilidades de más crecimiento. Estamos de acuerdo en que no haya corrupción como la ha venido habiendo en tantos sectores en donde todo, en donde todo te cuesta y estos beneficios fiscales en donde no pagaban impuestos se les regresaban cantidades millonarias. Bueno, pues es que así cualquier es empresario, no? Con esos beneficios y con esa rentabilidad. Yo quisiera cuestionar estos temas de 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 piso parejo para todos que le entremos. Somos muy competitivos, eso no tengo la menor duda, pero ningún empresario de los que yo conozco tiene rangos de crecimientos de de cientos o miles de millones de pesos o de dólares en en poco tiempo. Digo, eso es eso es derivado de negocios en donde generalmente hay esquemas de corrupción muy grandes, principalmente vinculado con las autoridades. Eso se está acabando, eso está siendo muy castigado. Creo que hay una percepción de que se está acabando o ha disminuido fuertemente el esquema de impunidad y yo creo que eso es bueno. Nos ayuda a todos. No es porque ahora no nos van a dejar, sino no operamos en la ni en la corrupción ni en el esquema de de abusos y todo lo demás. La gran mayoría de los empresarios, eso corresponde, insisto, a un sector muy pequeño, muy reducido. México es un país que tiene uno de los más altos índices de desigualdad en el mundo. Eso tiene que acabar. No nos ayuda a nadie. Esto es inaceptable. Y los que conocemos el país y que hemos viajado, vemos con tristeza como el país que se ha venido quedando abandonado, calles abandonadas, edificios abandonados, calles sin iluminación y alumbrado, hoteles que se han venido haciendo viejos y que no hay nuevas estructuras de inversión como como las ve uno en otros países. Eso es inaceptable. Tenemos que estar trabajando con este rezago que traemos en obras de infraestructura, en puertos, en aeropuertos, en carreteras, en vías de comunicación, en centros de distribución de una manera mucho más amplia. Tenemos que ampliar también mucho más las oportunidades en telecomunicaciones, en redes y acceso digital. Tenemos que fortalecer mucho más una buena educación pública para todas las nuevas generaciones. Es un derecho fundamental para que el país sea competitivo. No lo hemos hecho. Hemos dejado rezagado. Hemos dejado a escuelas privadas que en muchos casos no son tan buenas. Otras sí, pero es un porcentaje muy pequeño respecto al de la población. Tenemos que darle acceso a ese gran talento que los niños y los jóvenes de México tienen. No, no podemos avanzar como país si no le damos un una preferencia de manera privilegiada a un esquema de educación con calidad. Eso está también siendo una estrategia que está ayudando muchos. Están abriendo oportunidades para que muchos niños, jóvenes, madres solteras, adultos mayores tengan oportunidades para tener acceso a una mejor fuente o forma de vida y de educación. Eso no lo podemos ¿cómo se dice? No lo podemos sancionar ni descalificar. Al contrario, yo creo que los empresarios tenemos que ser solidarios. Tenemos que entrar a este tipo de reconocimiento de que las cosas están cambiando y de que son para bien, de que debe haber situaciones más de mayor oportunidad, de menos desigualdad y de que tenemos que tener un compromiso muy fuerte como lo hemos tenido muchos durante todo el tiempo. Tenemos que salir a apoyar al presidente, a las políticas que se están implementando ahorita para que el país cambie, para que el país tenga un mayor esquema de oportunidades, de igualdad, de crecimiento, de bienestar social fundamental. El país no puede seguir como está. Estos índices, lo digo con plena autoridad, estos índices de crecimiento de inseguridad, los vive uno. Uno lo ve en Ciudad Juárez, estos muchachitos abandonados que son hijos de familias que han asesinado a sus padres, se quedaron huérfanos. Esos son por el abandono en el que se les tiene los sicarios o los delincuentes del día de mañana. Eso es inaceptable. Tenemos que retomar una responsabilidad social importante, jalarlos. Todos ellos son personas que quieren tener oportunidades de trabajo, quieren tener oportunidades de ascenso social, de bienestar. ¿Quién no? Tenemos que ver cómo los apoyamos y los incorporamos a esquemas de beneficios, de posibilidades de empleo, de educación que ahorita no tienen. Ciudad Juárez es poco conocido, es una de las ciudades en donde hay niveles de hambruna, no pobreza extrema, hambruna en ciertos círculos de la periferia. Yo creo que no lo ubicas tú, no se ubica muy bien, muy fácilmente. El Paso es una de las ciudades de Estados Unidos, me da vergüenza decirlo, es una de las ciudades de Estados Unidos, que vende más comida para perros, que es comprada por mucha gente humilde de Ciudad Juárez, para revolverla con, mezclarla con las verduras, con la tomate, cebole de chile, y comérsela con tortillas de maíz, y refrescos grandes de Coca-Cola. Esa es la dieta de mucha gente que no tiene acceso a comer, a poder comprar otra cosa. Eso que nos menciona es algo muy fuerte, por ejemplo, yo no lo tenía, yo no lo tenía en el radar, es algo que yo reconozco, yo no conocía, aquí mi productor me dice, sí es cierto, eso pasa, y lamentablemente estamos viendo que eso es algo que lamentablemente no se visibiliza, y por eso quiero preguntarle, y agradecerle de nuevo que está aquí, veo los comentarios y la gente empieza a decir, bueno, es que había una percepción de que todos los empresarios estaban en contra de la administración, ¿no? Como que se había generalizado esta percepción y se había capitalizado un poco el asunto del empresariado en contra de la administración, en contra de las acciones, y poco se había escuchado hablar de un empresario decir, no, a ver, espérense, es que se tenía que buscar esta igualdad, se tenía que buscar un piso parejo, y eso es algo que yo justo quería preguntarle, en tiempos de esta administración, la cuarta transformación, ¿ha sabido comunicar al empresariado este tema que usted nos comunica a nosotros? O sea, vaya, la cuarta transformación ha logrado llegar al empresario, no al que busca privilegios, no al que busca beneficios fiscales, no al que está buscando el amigo político que le ayude con un contratito, no, sino al empresario que avanza, al empresario que suma, al empresario que empuja a la nación tal y como lo hace esta administración. Le ha sabido llegar con los beneficios de la cuarta transformación, y en este mismo tenor, estamos a una, a la mitad de una administración que está cambiando los precedentes. Esto solamente sería como el granito de arena. Nos mencionaba hace ratito que están buscando crear un nuevo grupo empresarial, que no sea como esta de la Coparmex, que no sea como estos muchos grupos empresariales, que ya hay algunos que están, vaya, ya ha llegado la corrupción a ellos. Entonces, este grupo empresarial, ¿ya se están uniendo? ¿Lo han platicado? ¿Cuántas personas? ¿Dónde iniciaría? Cuéntenos un poquito más sobre esto. Bueno, tenemos que partir de un diagnóstico de cuál es la situación del empresariado. Por ejemplo, tenemos que darle más oportunidades a las mujeres. Están subrepresentadas. Las mujeres en una empresa, típicamente, teniendo la misma responsabilidad y un puesto similar, ganan menos. Hay menos movilidad para reconocerles niveles gerenciales. En este organismo se plantean esquemas de paridad, de oportunidad, para que las mujeres tengan una presencia y una participación idéntica a la de los hombres. No cuotas. Vamos a movernos en una vinculación muy intensa dentro de México, pero también con empresarios de entrada, mexicanos exitosos en Estados Unidos y en Canadá. Hemos tenido ya acercamiento con muchos de ellos. Yo lo viví por muchos años en todo el país, ya que conocí, tuve y tengo mucha relación con otros empresarios, literalmente de todo el país, y conozco mucho en Estados Unidos. Tengo operaciones en mis empresas desde hace más de 30 años en Estados Unidos. Entonces, pues ha habido mucha comunicación, mucha vinculación. Hay nuevas áreas de oportunidad. Están creciendo, están creciendo muchas. Hay, es poco conocido, a lo mejor para muchos círculos de la población, que hay fondos de inversión en México, desde luego, pero en los mercados financieros como en Nueva York, cada vez hay un grupo más numeroso de fondos orientados a la búsqueda de apoyar con financiamiento a empresas nuevas mexicanas y latinoamericanas. Tengo, además, gente muy cercana que, lo sé, lo sé de primera mano, apenas platicaba con una persona hace unos días en Nueva York, de un fondo de inversión, están enfocadísimos a México, Colombia, me subrayaron específicamente México, Colombia, están haciendo, están planeando inversiones también potencialmente en Chile y en Argentina, pero específicamente traen proyectos muy agresivos en México y en Colombia, con esquemas de jóvenes, con nuevas aplicaciones de empresas intensivas de tecnología, startups, de diferentes áreas, financieras, vivienda, consumo, y tienen un gran interés, tienen un equipo de analistas, están analizando, peinando todo el país. Eso no se conoce mucho en México. Son áreas de oportunidad que está habiendo y están deseosos de conocer más proyectos que luego no les llegan a ellos. Me pidieron la posibilidad de involucrarlos con otros empresarios y otras instancias para que pudieran tener acceso a empresas que están ahorita desarrollándose. Hay una cantidad importantísima de recursos, de inversión, para aplicarse a este tipo de empresas. Ese es un área de oportunidad que tenemos que aprovechar. son proyectos de alto valor agregado que son además los nuevos modelos de negocio que van a estar operando en los próximos años. Van a desaparecer muchas cadenas de negocios como las conocemos actualmente. La pandemia generó un dinamismo digital mucho, muy intenso. Está habiendo cambios ahorita muy fuertes hacia, no solo hacia una economía digital, sino también nuevas aplicaciones en transacciones financieras, la criptomoneda, bienes no tangibles que cada vez adquieren más valor en los mercados digitales. Están habiendo cambios muy importantes. México no puede brincar de una parte muy rezagada y luego con todos los problemas de un país desarrollado. Los problemas, no los beneficios. Y después brincar con todos esos lastres a etapas de desarrollo superior. No es posible. Tenemos que jalar, tenemos que jalar con este tipo de oportunidades de inversión que están al alcance de nosotros, que son poco conocidas, que a muchos de estos personajes que hemos mencionado no les interesa, porque su modelo de misión de las cosas es otro. Pero a los que nos interesa que el país salga adelante, a mí me interesa, yo estoy orgulloso, es nuestro único país, no tenemos otro. O sea, tenemos que cuidarlo. México tiene, tenemos que tener orgullo de nuestro país, apoyarlo, que crezca y atraerle ese tipo de oportunidades. Este es un ejemplo del que estoy mencionando. Hay muchos más. Tenemos que vincular mucho más cadenas productivas muy valiosas. Lo hemos visto en fechas recientes. Mucha de la artesanía mexicana y prendas de vestir están circulando en los mercados internacionales, con un precio y un valor altísimo. Fueron tomadas por otros firmas o diseñadores, las hicieron propias y ahora sin generar ningún beneficio o muy poco beneficio para muchos de esos artesanos o diseñadores o personas que tejen la ropa o fin, por un alto valor. Eso es México. México tiene, México tiene un área de oportunidad gigantesca por muchas razones. En nuestra gastronomía, en nuestra ubicación geográfica, en nuestra estructura productiva. Tenemos salida a los dos océanos. Tenemos costa en este y costa oeste. Tenemos colindancia con el mercado más importante del mundo. Tenemos áreas de oportunidad mucho mayores. Ahora con la pandemia y con el conflicto con este internacional, México se vuelve una zona privilegiada que tenemos que cuidar, que tenemos que desarrollar, que tenemos que asegurar que opere bien y que opere con paz, tranquilidad social, que haya beneficios, que haya empleo, que haya prestaciones sociales elementales. Tiene que haber toda una red de apoyo a la población. No podemos continuar en un esquema en el que unos poquitos tengan mucho de más y la gran mayoría no tenga nada. Ese es el principal riesgo, pensamos muchos empresarios, que debemos evitar que suceda. Tenemos que apoyar a la administración actual para tener una estrategia muy fuerte de apoyo, de bienestar social, que se extienda la posibilidad de mayores beneficios, de salarios adecuados, de acceso a educación, de bienestares mínimos, de alimentación, de vivienda, de medicinas, de atención médica, que hoy por hoy están simplemente negados para amplios sectores de la población. Yo creo que eso es básico. No puede haber un país pujante y progresista si descuidamos eso. Ok, nos vamos a encerrar en un castillo fortificado con guardias y con torretas de seguridad. Eso es absurdo. Eso no es el modelo de negocio que habrá algunos que lo quieran. No es el caso de la gran mayoría de nosotros. Salimos todos los días a enfrentarnos a la vida y es duro y es pesado y es, pero es un, pero es muy satisfactorio poder tener la oportunidad de generar valor agregado, de poder colaborar en el crecimiento del país. Yo tengo familia, tengo hijos, yo quiero heredarles un país mejor, no un país peor, y quiero que ellos sumen parte de estos esquemas de recuperación, de beneficio, de inversión, que signifique un cambio para todos nosotros. Que si podamos sentir, mira, déjame te platico, yo llevo 10 años de persecución política que apenas acaban de concluir, es vergonzoso y los que, y los enfrenté a cambiar con mucho éxito, no mío, sino de muchos cientos de miles de cuarenses, los convocamos, me tocó encabezar esa iniciativa tan importante que se llamó Juárez Competitiva, movimos el mundo. Juárez Competitiva fue un evento que duró tres semanas, movimos un millón y medio de personas de todo Juárez, ocupamos todos los espacios públicos, trajimos a personajes internacionales, generamos un efecto de orgullo en lo que Juárez es, no en lo que Juárez no es, Juárez no es tierra de delincuentes, como no lo es ninguna parte del país. Somos gente orgullosa, somos gente que tiene, que se esfuerza mucho y que no nos merecemos niveles de vida ni de corrupción que tenemos, ni tampoco de inseguridad. Después de que terminó Juárez Competitiva, con ese éxito, yo me enfrenté al día siguiente a una persecución política increíble, amenazas de muerte, intentos de destrucción de mi familia, un hermano mío fue secuestrado por la policía estatal que mandó César Duarte y fue sometido a un simulacro de ejecución. En fin, cosas personales muy graves, muy, muy graves, cuando mi pecado principal fue ese, fue tratar de recuperar los espacios públicos que los delincuentes nos habían arrebatado y donde tuvimos un gran éxito, porque a partir de ahí, Juárez empezó a tener un nivel de estabilidad mayor. Entonces, sí, sí puedo hablar en primera persona de que sí se pueden hacer cosas que cambien el mundo. El único problema es que ahora casi todo México es como es Juárez y eso no debemos de permitirlo, es al revés. Tenemos que buscar que eso no ocurra, pero sí puedo hablar en primera persona porque lo vi, pues hay esquemas de muchos intereses, de... Mira, es increíble decirlo, me llevó 10 años un expediente que si te lo muestro, te reirías. Es un expediente integrado con declaraciones de recortes de periódico de Duarte y con eso, y eso que me pude defender y tenía yo recursos para defenderme. Enfréntate a la fuerza del Estado, a la manipulación. Yo tengo calculado con gente que me ha ayudado, el gobierno de Chihuahua con Duarte y luego los que le siguieron, se ha gastado, se gastó en mi caso casi 800 millones de pesos en perseguirme y en ver cómo trataban de dañarme y si se podía destruirme también. Es increíble. Algunas de mis propiedades en Ciudad Juárez tuvieron vigilancia día y noche durante 10 años de ministeriales y de policías. Fíjate, lo que no hacen para vigilar zonas peligrosas de la ciudad o darle seguridad a los ciudadanos en las calles, lo gastaban en cuidarme a ver si me veían a mí para ver si me detenían o hacían otra cosa. Era un grupo de policías y de ministeriales que estaban día y noche afuera de varias de mis propiedades y de negocios. Es increíble. Ese es el México que no podemos aceptar. A Duarte no le importaba que se tirara el dinero y que él derrochara en una cantidad increíble de cosas absurdas. ¿Sabes cuál es el gran legado de obra pública de César Duarte? Un megabalcón de palacio de gobierno que costó un dineral y que lo vendió como en cientos de millones de pesos. Una escultura gigantesca de 60 metros de Pancho Villa con la misma cara de César Duarte. un palenque gigantesco de la feria de Santa Rita cerca de Chihuahua en donde le puso una cosa así automática para que el palenque se moviera. Esas eran las grandes inversiones. ¿Lo puedes creer? ¿Cómo es posible que permitamos eso y estemos criticando de otro lado obras fundamentales, un aeropuerto, una refinería, un tren que va a comunicar a toda la península del sureste, que va a generar empleos, que va a generar conectividad, que va a permitir esquemas de transporte de carga? Bueno, pues esto es lo que está enfrente. Entonces cuando yo oigo esos comentarios de descalificación y lo comparo con lo que vivimos, con lo que vivimos con personajes de esta naturaleza, de los cuales estamos llenos o hemos tenido una experiencia muy grave en todo el país, bueno, pues eso es lo que no podemos permitir. Es lo que debemos de enfrentar. Yo he planteado públicamente que voy a encabezar una nueva iniciativa de organización empresarial con un nuevo enfoque que tanta falta nos hace a los empresarios y al país que nos involucremos y formemos parte del crecimiento y de la inversión y de la generación de empleos que es necesario que se haga. Pero también, pues buscar nuevas áreas de oportunidad, beneficios para gente que no los tiene, para evitar que esto siga ocurriendo. Yo estoy planteando también una iniciativa en donde voy a constituir un fondo para apoyar a todas las gentes que viven situaciones de injusticia, de abuso de poder, de corrupción, y que muchos de ellos están en la cárcel por haber tomado un gancito o una Coca-Cola o algo porque tenían hambre. Esto es inaceptable, increíble. ¿Cuántos casos de injusticia hay como esos? Pero yo en lo personal, con la experiencia que me tocó vivir, voy a impulsar una acción en ese sentido, es complementaria a la del organismo empresarial del que hemos hablado, que le hace mucha falta a nuestro país. Necesitamos participar, necesitamos modernizar la participación de los empresarios. Los empresarios somos la gran mayoría, no somos un grupo de rivales y de líderes de pequeñas capillas o grupos que operan para ellos mismos. Eso no puede ni debe volver a suceder. Organismos que no tienen la más mínima representatividad. Esto tiene que cambiar. En este momento México tiene 4.5 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, que significan el 92% de la planta productiva, que generan más del 65% del total del empleo en el país. Esos son los indicadores que tenemos que buscar que se mejoren, que crezcan, que podamos tener posibilidades de incorporar nosotros nuestro esfuerzo, nuestro valor agregado a todos estos proyectos que tanto se han hablado y que tanto se han cuestionado. Y en relación a la reforma de la industria eléctrica, reiterar, evidentemente tiene que ser una industria en donde el país conserve la soberanía de la energía, de la luz eléctrica, que haya esa rectoría, que no estemos sujetos. Veámonos en el espejo de lo que le está pasando ahorita a Alemania, que está sujeta a la dependencia gravísima, de más del 70% del gas de Rusia. Veámonos en el espejo de España con el esquema de privatización que dio y que ha generado un crecimiento de más del 300% de las tarifas eléctricas en ese país en el último año. Y no se diga Texas. Si fuimos afortunados los que tuvimos oportunidad de estar cerca de una conexión con otra región geográfica o un estado colindante como Nuevo México. Eso nos evitó el colapso también de esta región. El resto del estado de Texas no estaba conectado con los demás sistemas colindantes de los estados que rodean a Texas. Entonces, así les fue. Esto es algo que se tiene que evitar. Es inaceptable. Lo estamos viviendo en primera persona. Ya basta de esa desinformación interesada en buscar que veamos que todo está mal. De veras, yo insisto, parecería cuando los oye uno hablar a estas voces que vivíamos en Dinamarca o en Suiza o en algún otro país muy avanzado y con grandes satisfactores. Eso es falso. Eso es falso. Las personas que mencionan grandes obras de gobierno y de crecimiento, yo no los conozco. Lo puedo decir con plena seguridad. El estado de Chihuahua está en bancarrota. Lo dejó un ladrón que ahorita está detenido en una cárcel por corrupción y que dejó con una gran libertad, con los aplausos de estos personajes, destruida la economía y la viabilidad financiera de un estado muy importante. Esto es inaceptable porque como este hay muchos. Eso no lo podemos aceptar. Tiene que haber una capacidad de indignación y tiene que haber una capacidad de participar, de no aceptar. Mira, yo vengo de 10 años de una pesadilla increíble. O sea, una historia surrealista. No te imaginas. Algunas cosas las platicaré con más amplitud después, pero no te imaginas el tamaño de la de cómo se usa para fines personales venganzas, para los presupuestos públicos, para venganzas personales, para temas de ver cómo te destruye. Me descarrilaron mi candidatura legítima a la presidencia nacional de Coparmex con los argumentos más absurdos, con la complicidad inédita de los mismos dirigentes nacionales de Coparmex. Y te vas a sorprender. En los últimos meses que venía ya mi caso avanzando y prácticamente a punto de cerrarse, después de brincar todas las ilegalidades que buscaron para alargarlo y detenerlo, las voces, las únicas voces discordantes que cuestionaban por qué ya estaba avanzando mi caso de esa manera, eran voces de Coparmex, de dirigentes locales de Coparmex y regionales y nacionales. Es increíble. Pues eso es lo que no podemos permitir, hombre. Eso es lo que está enfrente de nosotros. ¿Cómo podemos aceptar que las cosas funcionen al revés? Eso es increíble. O sea, tenemos que salir adelante. Ya lo, ya tuvimos la experiencia muchos de nosotros en tener resultados muy, muy importantes en materia de crecimiento, en materia de estrategias contra la inseguridad, en promoción económica, en generación de empleo. Mira, Juárez Competitiva generamos, esto es algo un poco conocido, nosotros generamos en tres semanas, fuimos capaces de recaudar en aquel tiempo, hace 11 años casi, fuimos capaces de recaudar en pocos meses, casi 15 millones de dólares para financiar esa iniciativa. Y de, y, y, y con eso generamos en, en, en ese periodo de nuevo, captamos en la peor época de inseguridad de Ciudad Juárez, captamos 23 nuevos proyectos de inversión en el sector de electrónico, de telecomunicaciones y automotriz, captamos 23 nuevos proyectos por un valor de más de 325 millones de dólares. Entonces, si se pueden hacer cosas, yo hablo con la autoridad de lo que, de lo que me tocó impulsar, no me digan que no se puede, que tenemos que irnos a Francia y nos tomamos, quién sabe cuántas botellas de vino, y no traemos nada. Ese esquema no es aceptable. El otro, de los que nos hemos muerto en la raíz y hemos enfrentado riesgos a una costa de la seguridad e integridad física de nosotros y de nuestras familias, creo que nos da un nivel de autoridad moral que nos permite hablar con esta, con esta libertad, con este conocimiento de causa, de que sí se pueden y se deben de hacer cosas importantes en beneficio de México. Qué mejor que tengamos ahorita la posibilidad de alinear por primera vez este proyecto de nación que nos permita tener mayor autonomía, tener mayor soberanía, tener mayor fortaleza como país y mejor y mayor identidad como mexicanos, y que estemos unidos. El tema de fondo es que estemos unidos y que no permitamos que estas voces que buscan dividirnos logren su objetivo, porque parecería que buscan crear una sensación de que todo México está en contra. No es cierto, no es cierto. Si lo fuera, pues el presidente no tendría los índices de aprobación que tiene ahorita de más del 60 por ciento y no tendría los niveles de estabilidad económica que tiene el país, que han sido, que son algunos de los mejores, de mayor importancia en décadas. Eso se pasa de largo y entonces oímos voces catastrofistas que todos los días están viendo a ver cómo nos engañan y nos dicen que el país se va a acabar, que ya mañana, porque esa decisión de hoy se tomó de algo menor, mañana quién sabe qué va a pasar, y mañana ya, pues, lo vamos a lamentar todos. Por favor, hombre. Digo, yo lo pongo que, gracias por la oportunidad de platicar contigo, de estar en tu programa, de poder expresar estos puntos de vista, de decirlos con esta amplitud. Yo creo que nos hace mucha falta a todos conocer estos puntos de vista, saber que habemos muchos mexicanos, que estamos muy interesados en que el país salga adelante, que no estamos de acuerdo en todo lo que el país ha enfrentado, precisamente por esas estructuras de complicidad, de corrupción, de impunidad y de abuso de poder. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos. Nos vemos.